O sea, si seamos sensatos, justos y obedezcamos sus mandamientos, aún así somos malos, ahora sí no entiendo nada. Y te comprendo, déjame explicarte, mire, este comentario viene de un video que yo aquí en la C, sobre que yo pregunto quién se considera que es buena persona o si se consideran que son buenas personas, a lo que pues yo les comparto en la palabra de que no hay nadie bueno, de que no somos buenos, de que su palabra nos dice que pues que todos pecamos, ¿verdad? Y entonces él nos dice, ah, entonces pues nadie no es bueno, o sea, no lo entiendo, aunque obedezcamos y hagamos bien las cosas, no somos buenos. Bueno, mira, exactamente, te lo voy a poner así. El otro día yo estaba preguntándole al Señor, ¿verdad?, en mis pensamientos, considerando lo que Él está en mí. Le pregunté, Señor, ¿cómo puedo yo saber que Tú eres quien me responde ante mis preguntas, ante mis necesidades? Que eres Tú quien me habla en mis pensamientos y no yo, ¿verdad?, no mi sentido. Y el Señor me contestó, porque todo lo bueno viene de mí. Entonces yo dije, ¿todo lo bueno viene de ti? Y Él me dijo, sí, porque no hay nada bueno en ti. O sea, eso significa que todo lo que Él me hable, todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo bondadoso, como nos dice su palabra que viene, que son los frutos del Espíritu, vienen de Él. Sí, entonces no significa que por esto, ay, entonces no importa lo que haga bueno, no vale para Dios. No, es que lo bueno que haces viene de Dios, no viene de nosotros. En nosotros hay maldad, hay pecado. Ahora tú me estás diciendo, aunque obedezcamos sus mandamientos, somos malos. Y es que de verdad, ¿obedecemos realmente sus mandamientos? De verdad, ¿nadie toma nada que no es suyo? De verdad, ¿nadie envidia? De verdad, ¿nadie encodicia? De verdad, ¿nadie ha faltado respeto a sus padres aquí? De verdad, ¿nadie aquí que mire este video ha mentido? En verdad no podemos cumplir todos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque por naturaleza pecamos, entonces hay maldad en nosotros. Ante los estándares nuestros, podamos decir, Oh sí, yo soy bueno. A comparación de esa persona que robó, yo no robo, yo no soy una ladrona, yo soy buena. Pero en realidad no es así. La palabra de Dios nos dice que al menos cuando miremos a alguien y lo codiciemos en nuestro corazón, ya estamos cometiendo adulterio en nuestro corazón. O sea, ya es así de altos son los estándares de Cristo. Cuando aborrecemos a alguien, ya lo estamos ahora sí que en nuestro corazón. Entonces, así de grande es el estándar de Dios para ser bueno delante de Él. Su palabra nos dice en primera de Juan 1.8 Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Es por eso que yo insto tanto en mis videos, el que necesitamos de Jesús en nuestras vidas para vivir una vida conforme a Dios. Y no porque vamos a hacer ya las cosas bien, sino porque ante Dios, a través del Hijo que viva y muere en nuestro corazón, porque lo aceptamos, seremos justificados delante de Él. De otra manera, de otro modo no hay nada. No importa cuántas obras de caridad hagas, no importa cuántas personas ayudes. Entonces, si no tienes a Cristo en tu corazón, quien es el que te redime de todo lo demás, que si haces malo, no vas a entrar al reino de Dios. Es por eso que yo insto en que sepamos y reconozcamos que no hay nada bueno en nosotros, que somos pecadores. No importa cuántas cosas buenas hagas, seguimos siendo pecadores, seguimos siendo personas deshonestas o que deseamos, codiciamos, envidiamos. Hacemos todavía esas cosas porque está en nosotros, en nuestra manera pecaminosa, de nuestro cuerpo que está corrompido. Pero cuando aceptamos a Cristo, Él nos viene y nos limpia y nos da un espíritu nuevo, con pensamientos nuevos. Aunque vamos a seguir fallando porque seguimos viviendo en esta carne, en Cristo ya estamos justificados, ya estamos limpiados delante del Padre. Y el Padre no nos va a ver a través de nosotros, nos va a ver a través de Cristo en nosotros. Y si no está Cristo en nosotros, y mira nuestra humanidad, mirará pecado, no importa cuántas cosas buenas hayamos hecho. Entonces, eso es lo que yo quería explicar acerca de este tema. Que aceptemos y reconocemos que no importa cuántas cosas buenas hagamos, delante de Dios no somos buenos. Y por eso, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Dios te bendiga.